En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomemos para hoy el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versos 1 a 9. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó en triabrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, unos ciento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en el domingo 15 del tiempo ordinario. Y hoy la palabra de Dios nos trae este mensaje especial a través de la parábola del sembrador, de la cual podemos concluir tres cosas importantes. La primera es que estamos llamados a ser tierra fértil en la que germine el reino de Dios. Y esto solo lo podemos lograr en la apertura que nosotros tengamos a su palabra y en la disposición de nuestro corazón a cumplir sus mandatos. Por eso no debemos desanimarnos ante la dificultad y los problemas y las adversidades, ya que es precisamente allí donde estamos invitados a dar testimonio de nuestra fe, a anunciar con valentía el reino de Dios que consiste esencialmente en la enseñanza, la vivencia, la entrega y la generosidad a la persona de Jesús. En segundo lugar, debemos tener claro que la semilla engendra. Por eso siempre vamos a tener la posibilidad de engendrar nuevos hijos para el reino de Dios. De ahí que no debemos desanimarnos cuando en nuestras comunidades y en nuestras tareas pastorales precisamente veamos que en ocasiones no logramos los frutos que esperamos. La palabra de Dios, como nos enseña esta parábola, siempre produce fruto, a veces más o menos. Pero la cuestión no es de cantidad, la cuestión es de calidad. Cómo estamos impactando nosotros la vida de aquellos que se encuentran a nuestro alrededor y qué tanto están dispuestas las personas que han recibido el mensaje de mi parte a cumplir fielmente la voluntad de Dios. Porque en nuestro mundo actual estamos cayendo en una actitud incoherente, lo que podríamos llamar un ateísmo práctico, donde creemos en Dios pero vivimos como si Dios no existiera. Por eso en tercer y último lugar debemos entender que el que recoge frutos es el maestro. Nosotros podemos colaborar en la siembra, nosotros podemos ir regando la semilla, nosotros debemos entender que todo lo que hagamos por el reino irá dando su fruto a su tiempo. Pero que es Dios nuestro Señor el que va disponiendo los corazones y sobre todo el único que puede ir recogiendo los frutos de toda la tarea evangelizadora que tengamos en el mundo. Así que no nos desanimemos. De pronto en el hogar y en la familia, cuando pasamos por dificultades, por problemas, un hijo rebelde, un esposo infiel, queremos cambiar a las personas, queremos que sus actitudes no sean las mismas y nos desanimamos cuando nos acercamos a la oración, cuando nos acercamos a la palabra y vemos que sus corazones siguen igual. Por eso debemos tener presente ante todo de que todas estas tareas, nuestra oración, nuestro testimonio irá dando fruto a su tiempo, no al nuestro. Entonces, solo de esta forma es como logramos entender que aunque Jesús nos presenta esta parábola para que nosotros relacionemos el crecimiento del reino de Dios con una actividad tan cotidiana como la siembra, la finalidad no puede ser la misma de la que tenga a alguien que por negocio realice esta labor. Vivamos pues este domingo con la fe y la confianza en el Señor y durante toda esta semana sintiéndonos una tierra en la que Él quiere hacer su obra. Hoy también celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen. Recordamos a Nuestra Señora del Monte Carmelo, ella que fue ese terreno fértil donde la palabra de Dios cosechó raíz y dio mucho fruto, nos ayude a nosotros también a preparar el camino, a preparar nuestra vida y nuestra historia para que el Señor vaya haciendo su obra en ella. No nos desanimemos, no pensemos que la semilla va a germinar de un día para otro. Todo requiere su cuidado, su constancia, porque los frutos necesitan madurar antes de ser recogidos. Que el Señor los bendiga, los protege y los acompañe siempre. ¡Gracias!